Como sabrán, yo les dije que no iba a sobreexplotar el juego, y será cierto, haré algunos videos del juego y luego a la normalidad, quizás hago dos por cada semana durante un mes y luego volveremos a como estábamos antes. Comienzo desde donde fue la última vez que les dije algo acerca del juego, en navidad salió una imagen de Scott que nos decía una feliz navidad, donde se miraba algunos nuevos personajes, unos supuestos jefes que en el juego nos podemos encontrar, ahí veremos al jugarlo. Luego en IndieDV nos coloca más imágenes del juego, en la cual muestra algunos builds que son pequeños amiguitos que nos ayudarán a la jugabilidad, cada uno sabrá para que se utilicen al momento de usarlos. Luego tenemos a un nuevo personaje del juego, y uno de los que apareció en la imagen de navidad, la cual es Pro Boy, un animatrónico similar a Balloon Boy, pero con diferente color y una ceja muy grande y espesa. En otra imagen se nos muestra a otro personaje, este se llama Dogfight, las cuales parecen ser unos seres negros circulares en aviones, y en esta imagen se puede ver como se utilizan los bytes, los pequeños personajes que podemos adquirir en el juego. En el nuevo año a través de Steam nos habló de unos supuestos finales, o bien de varios diferentes finales que podemos conseguir de acuerdo a nuestra jugabilidad del juego, y unos días después nos dijo que la fecha de estreno era el 19 de febrero. Más adelante nos dio más imágenes, esta llamada Two Level Down, que es algo muy parecido a otra imagen que antes nos había dado, pero en blanco y negro. La siguiente es de un nuevo personaje llamado Porupat, al parecer es un cerdo convertido en un animatrónico, probablemente un jefe, y lo bueno es que aquí podemos ver algunos ataques de esos pequeños bytes, es impresionante. Y por último, tenemos una imagen en negro que muestra la oración I will put you back together, idéntica a una oración en Friends of Race 4, bueno casi al final de la historia, y probablemente sea parte de la historia del Friends of Race World. Luego aparece algo que a todos los fans les dio emoción, un nuevo trailer, es tarde para un análisis, pero aquí salían algunas cosas nuevas, como un supuesto jefe del mapa de hielo llamado Snowcon. Luego aparece uno llamado Root, con este tengo algo de curiosidad, lo que se ve al fondo para mí parece ser una caverna o un mapa nuevo posiblemente de fuego, no sé. Luego tenemos a Atmat Endo, este apareció en la foto de Merry Christmas, el siguiente que tenemos es Boxbytes, unas cajas algo raras que es personaje del mapa de hielo. A continuación tenemos a Mangle a lo exorcista, vendiendo algunas cosas, quizás los bytes o los pequeños personajes, que estos nos ayudarán. Luego encontramos a otro supuesto jefe llamado Seagun, un pulpo más raro que Calamardo, probablemente sea un jefe. Y a continuación veremos un supuesto minigame de atrapar peces con una caña de pescar, pues con estos se atrapan. Y eso es todo lo nuevo del trailer que nos mandó hacia nosotros. Y por último, la salida de Friends of Friends en Steam ayer, un resumen de un pequeño video, a lo que anteriormente se lo explotara, sería 5 o 6 videos. Es una mejora, se los prometí y así será. Así que esperen unos 10 o 9 videos en el mes de febrero que saldrán y disfrútenlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!